hola a todos soy jonathan y vamos a probar este wallhack que es para el cs bueno lo primero es abrir el inject no lo tengo abierto vamos a desactivar el antivirus también porque esta ddl es tomada como virus pero nada que ver vamos a abrir el inject y como pueden ver su versión vaya lo voy a mostrar el fix 3 lo pueden notar me acerco bien para que lo vean porque hay muchos que dudan minimizo ahora lo que abro voy a cerrar la publicidad voy a hacer es abrir el cs puede notar el cartelito que está apareciendo del inject que lo está analizando todo eso ok bien bueno listo está abierto una vez hecho esto vamos a abrir lo que sería este el cargador de ddl aquí vamos a buscar nuestro proceso que normalmente va a ser el último o el anteúltimo el hl.exe damos clic ahí lo que vamos a hacer ahora es buscar la ddl en este caso está en la carpeta wallhack ahí y quedamos acá en load ddl listo ahora abrimos lo que sería consola me olvido de poner mis auriculares bueno ahí está cargado ya lo que sería el wallhack acá tienen la página original de lo que sería el cheat y bueno f11 para activar y desactivar el que sería wallhack y f12 para el speed ok se regula con el más y menos a mí no me gusta usarlo así simplemente voy a probar el wallhack listo una vez hecho esto vamos a entrar a un servidor cualquiera un game vamos a entrar y bueno visiten la web llegatoparatugame.com.ar la web en la que se dedica a probar todos los hacks y verificar que realmente no hay ningún problema con ellos ven el cartel ven el cartel el cartel activado presiono F11 y listo uy me mataron bueno pueden verificar que realmente funciona no hay problema con eso funciona ok bueno nada más que decir espero que lo utilicen cualquier cosa preguntan en la web la sección contacto y hasta un próximo video mi nombre es jonathan y esto es chatparatugame.com.ar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver